Estuvimos recibiendo la certificación de la acreditación del laboratorio en cuanto a normas ISO 9001. Vino el gerente regional de Nuevo Cuyo a entregarnos esta certificación tan importante, dado que es el primer laboratorio público de esta región en certificar normas ISO 9001. Esto arranca por iniciativa de nuestros compañeros y todos en querer certificar por calidad, sabiendo que hay una ley provincial que adhiere a todo lo que es el sistema público a certificar. Tuvimos un acompañamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, con distintas visitas y que en simultáneo tuvimos la pandemia, la ampliación de la cantidad de personal, de la cantidad de infraestructura y de la cantidad de tecnología. Entonces se aprovechó esto también como una oportunidad para poder certificar más procesos y el laboratorio completo. Orgullo, mucho orgullo. La verdad que esto certifica la calidad de trabajo del laboratorio que ha sido evaluado en todos los niveles, en todos sus niveles de funcionamiento. Así que, bueno, esto nos da la certeza de cómo estamos trabajando. Este es nuestro laboratorio de salud pública. San Luis tiene una política implementada de calidad desde el año 2011. Si bien se venía trabajando en años anteriores y la pionera es la Universidad de La Punta, comenzó a tener una, se promulgó una ley de sistema de gestión de calidad en la administración pública que permite que todos los organismos del gobierno de la provincia de San Luis implementen un sistema de gestión como una herramienta. Lo que se busca es utilizar herramientas tecnológicas para optimizar los trámites, lograr la transparencia y la gestión, siempre en búsqueda de la mejora continua. Así, nosotros hoy certificamos, pero permanentemente se está buscando mejorar, ver qué implementar de forma tal que los servicios que se le prestan al ciudadano sean los más ágiles posibles, los más eficaces. Se emitieron primero el certificado de laboratorio de salud pública, que, bueno, este es el nuevo certificado. Después ya lo que es el Ministerio de Salud tenía certificado del Hospital San Luis, que renovó su certificación. Renovó su certificación en lo que es el servicio de estadísticas, alcanzando todo lo que son los procesos de gestión de turnos principalmente, apoyados en las herramientas de telemedicina. Después también se certificó en qué te puedo ayudar, que es un área, un subprograma que está dentro del Hospital San Luis, que asiste a la gente en todo tipo de necesidades. Y, bueno, y después también lo que es el Banco Central de Sangre, que también certificó desde la extracción de sangre hasta, bueno, hasta que el paciente se recupera y se va, ¿sí? Todos esos procesos fueron los que se certificaron en el Hospital San Luis. Sí, por supuesto. Todos nuestros compañeros estamos muy contentos de poderlo haber llevado a cabo. Y, bueno, también desde la dirección, desde el Ministerio, tuvimos todo el acompañamiento para poder hacerlo y también estamos muy contentos. Una entidad sumamente importante que, obviamente, fue adquiriendo toda la trascendencia con la pandemia. Este trabajo se hizo en plena pandemia. Este, bueno, y nuestro laboratorio fue, la verdad que tuvo un rol importantísimo dentro de la lucha de la pandemia con, bueno, justamente nada menos que la realización de los diagnósticos, posteriormente también realizar el monitoreo en cuanto a la circulación de variantes en la provincia. Así que, la verdad que, en cuanto a todo lo que es infraestructura, equipamiento y el equipo humano, que es un equipo altamente capacitado, certifica la calidad de trabajo que está realizando su laboratorio.